Ya le informamos a nuestra población, incluso le mandamos, le reproducimos la situación de lo que dijo el comandante, el capitán del aeropuerto internacional Benito Juárez de la ciudad de Oaxaca respecto a la aeropista allá de San Miguel el Grande. Sí, mira, ayer hicieron una segunda visita en la aeropista allá de San Miguel el Grande y obviamente, como lo decía anteriormente, el objetivo es que nos den el permiso, la autorización para la operación de esta aeropista. Y en ese sentido andamos en la búsqueda de que ya poder tener los vuelos de emergencia o, en este caso, vuelos de transporte social, que es también parte del objetivo que nosotros traemos ahí para con esta aeropista, Ramón. Bueno, pues lo que nos decían ayer, que ya es cosa de trámites administrativos, 10, 15. En la aeropista allá en San Miguel y como siempre lo hemos recalcado, no es para San Miguel, es para la microregión o la región, para los vuelos que nuestros paisanos puedan realizar y salir también en el caso, en el tema de salud o en alguna situación personal que ellos quieran realizar para la ciudad de Oaxaca, México, Puebla o incluso al extranjero, ¿no? Pues esa posibilidad nos hablaba el capitán precisamente, no solamente de vuelos de emergencia, sino también la posibilidad de que paisanos extranjeros puedan llegar en una aeronave a esta mixteca oaxaqueña o posibilidad de desarrollo turístico. Sí, es correcto, Ramón, yo creo que en primer lugar, bueno, y reconocer el trabajo también que hace la comandancia del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Creo que esa ayuda a los pueblos para poder reconocer, en este caso, una aeropista es muy correcto, es muy bueno, porque es un proyecto de impacto regional para la zona y que va a beneficiar a todos y a todas definitivamente. Bueno, pues también, pero significa recursos y es el recurso que le ha invertido el municipio de San Miguel del Grande. Sí, nosotros, en una sesión de Cabildo, para que mis compañeros y compañeras coincidiéramos, para reactivar esta aeropista, te quiero comentar que hubo un presidente municipal que la proyectó desde 1970, 70, de los años 70, y obviamente, pues, hubo algunos presidentes que intentaron poderla operar, pero hoy se consolida el proyecto, los recursos municipales que nosotros le hemos inyectado a esa aeropista, pues, son arriba del millón de pesos, pero, pues, eso no, 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 no interesa, aquí lo que interesa es que se ponga en operación, que tenga un beneficio social para nuestros paisanos y paisanas mixtecos y mixtecas, y de alguna forma, eh, todos salir ganándonos, eh, te quiero también comentar que el, el diagnóstico, el proceso de visita física que se hizo por parte de la comandancia del aeropuerto, no son, ya son cosas mínimas las que nos hacen falta para que ya esta pista quede, eh, la verdad, el material que se le puso de revestimiento, es un material muy, muy bueno, este, eh, el piloto aviador, nos dijo que las condiciones están óptimas con ese material, y que eso es lo que se requiere. Bueno, pues, ahora tendremos, eh, no solamente San Miguel el Grande, sino la mixteca, de esta parte alta, pues, la posibilidad de tener un lugar donde puedan aterrizar aviones, incluso turbohélice, nos habló, eh, la comandancia. Sí, es decir que, eh, la longitud que tiene la aeropista, eh, da para, eh, aterrizaje de, de aviones ya un poquito más grandes, y, pues, digo, ahorita vamos a iniciar con algo, eh, mínimo, pero, el proyecto va a ser grande a medida de que los beneficiarios, los usuarios, podamos, eh, tener esa, eh, digo, esa patenada de vuelo, ¿no? Entonces, este, estamos abiertos a todos y a todas ahí para ir construyendo para, pues, a Miguel el Grande, pero también para toda la mixteca. Bueno, pues, presidente municipal, otra situación, pues, es trabajo, porque se les queda la responsabilidad también del mantenimiento y del resguardo. Sí, son, eh, han sido muy claros en este tema, miren, que el resguardo queda bajo la responsabilidad de la presidencia municipal y, y también, pues, este, que no se tengan vuelos clandestinos, siempre va a ser autorizado a través de la comandancia del aeropuerto de Oaxaca, entonces, va a haber una coordinación, tenemos ahí a un comandante honorario, quien va a estar operando esta parte para que, eh, todo se haga con legalidad. Bueno, pues, agradeciendo al presidente municipal, pues, algo más que nos quiera usted decir, precisamente va usted en un trayecto para México, y lo decimos en primicia, escuchamos que está usted solicitando, eh, una donación de una aeronave para San Miguel el Grande. Sí, fíjate que ese proyecto estamos de gestión, no queremos adelantar nada, tenemos que ver primero que se dé, eh, pero estamos viendo eso, más la posibilidad de que se pavimente también con concreto hidráulico. Vamos a ver qué puede resultar. Los recursos municipales de, del municipio no alcanzan, pero, pues, tenemos que tocar puertas, ¿no? Y ojalá esto pueda, eh, este, realizarse, y, pues, estaríamos, pues, todos con ese gran beneficio. Pues, presidente municipal, algo finalmente que nos quiere usted comentar. Pues, un saludo a todo su auditorio, a la gente que nos escucha, eh, nosotros estamos avanzando por ese lado, pero, pues, también decirle a todos mis hermanos, eh, los diferentes municipios que tienen que, eh, echarle ganas en todos los proyectos que ellos tienen en pie, en mano, sabemos que este este año ya se cierra, y que, pues, hay que, eh, eh, como dijéramos, no, hay que echarle con todo. Bueno, pues, ah, le agradecemos infinitamente la posibilidad de comunicarnos. Gracias, buenos días. Buen día, Ramón. Así es, doctorio. Bueno, pues, le agradecemos infinitamente al ingeniero Honorio, presidente municipal de San Miguel el Grande. Denle like a nuestra página, comparta nuestro video.